En esa vida, si tienes platita papito, gásate, gásate No seas duro Choquito, no hay que ser duros Nunca jamás en la vida Si tienes platita papito, gásate, que la vida sea una sola Y te cantamos con mucho cariño a los pasantes, a los prestes A este bonito lugar Luribay se canta con camarados Y tú, escúchalo Baila la vida, goza la vida Que la vida es una sola Y te lo dicen los chicos, azúcar Isla Blu ¡Ven! ¡Vuélvanse! 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 ¡Sí! Y como pedido es deuda ¡Aquí estamos! ¡Ven! 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 ¡Para la dos! ¡Llego, llego! ¡Para la dos! ¡Llego, llego! ¡Para la dos!